Nuevo Yaris, totalmente irreconocible. Encuéntralo en Cofiño Stal. Organismo Ejecutivo consultará a la Corte de Constitucionalidad legalidad de la intervención de la Superintendencia de Administración Tributaria. Mientras tanto, el Ministerio de Finanzas y la SAT anuncian en el Congreso que tienen listo un segundo plan. En el caso de recibir una resolución desfavorable a la intervención. El ministro de Comunicaciones Alejandro Zinibaldi admite error de no llevar chaleco anaranjado ni casco con identificación de placa durante un viaje en moto el pasado domingo. Continúa búsqueda de tres desaparecidos tras gigantesco alud en Chinautla hace 13 días, aunque encuentran las primeras estructuras de la hidroeléctrica Cerro Vivo que permanecía soterrada. Director de la Comisión Nacional de la Niñez y Adolescencia de la Presidencia es herido en ataque a balazos en la Zona 11. Y en Noticias del Mundo, Raymond reduce su fuerza destructora mientras se aleja de las cosas del Pacífico de México que aún siguen sin reponerse de la catástrofe dejada por dos tormentas tropicales el mes pasado. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Nuevo Yaris, totalmente irreconocible. Encuéntralo en Cofiño Stal. Muy buenas noches y bienvenidos a su experiencia noticiosa de Noticiero Guatevisión. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Emilio. Amigos televidentes, gracias por acompañarnos. Nosotros tenemos lo que usted quiere. Noticias. Indy. Energía para todos. Presenta. Y lo hacemos con la intervención de las cinco aduanas que está en suspenso. El Ejecutivo esperará hasta tener una respuesta de la Corte de Constitucionalidad sobre la legalidad de dicha intervención. Al menos 17 abogados discutieron la legalidad de la intervención de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT, anunciada por el Ejecutivo para el control de la corrupción en las aduanas. Al final, concluyeron que la acción está dentro del marco jurídico. Pero esto no es suficiente. El Ejecutivo prefiere que sea el máximo tribunal que dé luz verde a la intervención que mientras permanece en suspenso. Nosotros tenemos varios planes. El primer plan que nosotros creemos que es el que nos permite actuar con mucha más rapidez y mucha más fuerza es la intervención y por eso es que estamos proponiendo la intervención. No obstante, las opiniones que pusieron en duda la legalidad de la intervención fue otro motivo para hacer la consulta. Como se han levantado algunas voces de oposición diciendo que no se puede intervenir y para evitar cualquier problema de esos, yo tomé la decisión de hacerle una consulta, una opinión consultiva a la Corte de Constitucionalidad. De ser desfavorable la opinión de la Corte de Constitucionalidad a la intervención, el Ejecutivo analiza otras acciones. Vamos a hacer un acuerdo interministerial que le permita a otros ministerios también tener una mayor presencia y mayor capacidad de apoyo a la SAT para que puedan, ojalá, controlarse de mejor manera y poder ir frenando toda esta corrupción que se da en las aduanas. Por una Guatemala en paz, Carolina Leberón y Juan Carlos Pérez. Y hay dudas sobre el uso del término intervención y tener listo un plan B. Ese es el escenario que plantea el Ministerio de Finanzas y la Superintendencia de Administración Tributaria ante la posibilidad de que la Corte de Constitucionalidad diga no a la intervención anunciada por el presidente Otto Pérez. En ningún momento SAT y el Ministerio de Finanzas reconocieron que la intervención no va, pero los signos de la reunión en el Congreso auguran que la llamada intervención se quedará en papeles. El superintendente Carlos Muñoz se lavó las manos y dejó la responsabilidad a la Corte de Constitucionalidad. Yo decía que la intervención la dejaba en manos de la Corte de Constitucionalidad. Es la máxima autoridad en normativas e interpretaciones de esta naturaleza. Muñoz prefiere ahora hablar del plan B, o sea, la sistematización de aduanas, la utilización del marchamo, temas incluidos en la ley de aduanas, pero no adelantó costos ni tiempo de aplicación. María Castro, ministra interina luego de la salida de Centeno, de una manera pragmática, pidió ya no hablar de intervención. Yo quisiera que todos pudieran dejar de hablar de intervención como tal desde el punto de vista jurídico, porque eso se fue a una consulta a la Corte de Constitucionalidad. Desde el Congreso la expectativa de los diputados es que la Corte de Constitucionalidad eche por tierra la pretensión de la intervención presidencial. No tienen un respaldo jurídico como bien lo han venido manifestando durante estos últimos días. Por lo tanto, lo que están haciendo es acudir a la Corte de Constitucionalidad, que en dos ocasiones, en 1989 y 1992, se ha pronunciado precisamente en el tema de las intervenciones. Por una Guatemala en paz, Benkei Chin y Noé Medina. Y el sector industrial pidió al gobierno que haga el proceso de intervención respetando la ley, luego de que el presidente Otto Pérez afirmara que están buscando la opinión de la Corte de Constitucionalidad. Bueno, ya la presidencia está buscando la opinión sobre la legalidad del asunto. Desde nuestra parte, por supuesto, creemos fundamental cumplir con todos los requisitos legales, que lo que se haga sea lo correcto. Y sea lo que sea que decidan las Cortes, pues seguir buscando esos objetivos de reducir corrupción, de aumentar la agilidad, de garantizar el buen funcionamiento de las aduanas y de la salida. Y en una reunión a puerta cerrada con el presidente y la vicepresidenta en casa presidencial, los diputados oficialistas recibieron una proyección sobre la recaudación de impuestos para el presupuesto 2014, donde los ingresos fiscales podrían aumentar hasta 5 mil millones de quetzales más, si se logran controles en aduanas y con mejoras con la reforma tributaria. En consecuencia, los ingresos estarían calculados, los ingresos tributarios, ¿verdad?, estarían calculados para el próximo año en el orden de los 53 o 54 mil millones de quetzales. Le digo, se hizo un análisis exhaustivo de renglón por renglón para saber si efectivamente es un presupuesto que está bien fundamentado. La SATA asegura que sí. Lo que se quiere es tomar una decisión que esté apegada a derecho y en este caso creo que lo más prudente es esperar que responda la Corte de Constitucionalidad antes de decidirse apresuradamente. A mi manera de ver las cosas, con los problemas grandes que hay en las aduanas, para mí sí es constitucional, debían ser intervenidas y darle un tiempo prudencial al presidente para ver si se logra hacer una recaudación más amplia. La Unidad Nacional de la Esperanza presentó un ranking de los ministros que más han gastado en este año. La UNE propone una iniciativa de ley que regule los gastos en comida, gasolina y viajes de los funcionarios de gabinete. Establecer un techo para los gastos de los ministros, esto propone la UNE, luego de presentar un ranking de los boletos aéreos, viáticos, gastos en combustible y comida de los funcionarios de Pérez Molina. El ministro de Gobernación tiene 376 mil quetzales de gastos en combustible, tiene 16 vehículos asignados, lo cual le hace un gasto en promedio de 40 mil quetzales en combustibles que le pagamos todos los guatemaltecos. Tenemos el ministro Villavicencio casi con 40 mil quetzales, le gustan los ceviches, le gusta la carne asada, hace sus compras de supermercado a costa de los guatemaltecos, casi 5 mil quetzales en consumo de alimentos. Los ministros que más despilfarran son por orden los de Relaciones Exteriores, Gobernación, Economía y Salud. Igual el ministro de Trabajo, el ministro de Economía con 40 mil quetzales en alimentos, con restaurantes de asados, con restaurantes de paella, con restaurantes de pastas, de vinos, de pastelería, llama la atención pues que hagan esos abusos cuando tienen gastos de representación, cuando tienen su salario. El reporte abarca los meses de enero a septiembre de 2013. Los únicos ministros que no gastan recursos públicos para estos rubros son el de Comunicaciones y Energía y Minas. Por una Guatemala en Paz, Ben Keiching y Noé Medina. INDE, Energía para Todos, presentó. Regresamos en breve con más. A continuación, Alejandro Sinibaldi admite error que le costó multa de 500 quetzales por no llevar chaleco anaranjado durante viaje dominical en moto. Además, bancada parlamentaria del líder critica inoperancia de las modificaciones al reglamento de tránsito. Los detalles al volver.